Nada más que ahorita Chilo me estresó. ¿Por qué? Pues porque me dicen a una hora y yo hago cita a otra hora. Y creen que tengo todo el día. Pero yo aquí estoy, no se preocupen. Oiga, pero en viernes a esta hora, ¿qué cita tiene? Ajale. Cita con... Muchachos. El destino. Con Drácula. Con el amor de mi vida. Tengo que ir a cenar con un chico. ¡Wow! Mi chico ideal. Ah, no es cierto. Dígale que se espere, dígale que se espere. Dígale que tiene un entrenamiento de pole dance. Si la quiere, que se espere. El primero lo que deja y luego lo que... Amén. Incluye. Sí lo practica usted, ¿no? Sí. ¡Ah, caray! Está dentro de la empresa siderúrgica. ¡Qué flectiva, mamá! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡Está bien padre! Oiga, pero una pregunta, una pregunta. Me está diciendo los vocales. ¿Dónde está? ¿Dónde termina? ¿Cómo logró ensartar el tubo ahí? ¿En la playa? Mírala también. Se pone una plataforma así como esta que ya trae... Este se llama X-Stage. Se me antojó una banderita de camarones. Oiga, pero para poder hacer lo que estoy viendo en estas imágenes... Hasta que huele a mar. Supongo yo que tiene ya mucho tiempo haciéndolo. Tengo ocho meses. Bueno, pues ya casi el añito. Pues... ¿Y por qué le dio a usted por entrar a hacer esto? Porque no estaba haciendo nada en mi casa. Me corrieron. Se terminó de tardes. Y dije, vamos a ponernos a hacer deporte. Y está muy padre, muy entretenido. Me fui a competir y gané el primer lugar. ¡Ey! 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 No cualquiera. Vámonos paso a paso. Miren el fierro. Miren el fierro. ¿Cómo que la corrieron? ¿De dónde? ¿De su casa? Bueno, se terminó el programa. ¡Bah! Estaba de tardes. Supuse que me corrieron, pero pensé que era su casa. Dije, ¿cómo? Yo también. Sí, en mi casa. Bueno, pues me corrieron. No es cierto. Se terminó el programa. Entonces me puse a hacer algo en pandemia. No tenía nada que hacer. Bueno, estudiar. Además de estudiar. Y pues me metí al deporte. ¿Pero qué terminó de estudiar? ¿O sigue estudiando? Sigo estudiando. Ya voy a terminar. Me falta un año de comunicación. ¿En la facultad de comunicación? Sí. Sí, antes de la comunicación. ¿En la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Órale! Oiga, pues qué padre. ¿Y qué pretende? La que soporte. ¿Por qué estudió comunicación, León? Según yo. ¿Esto puede más preguntarle a los medios? Según yo estudié comunicación porque ya estaba en tele. Dije, aquí hago mis prácticas bien fácil. Pero hubiera querido estudiar medicina. Pero es lo que me tocó. Nadie estudia comunicación. Está bien fea la carrera. ¡Ah! ¡La verdad! ¡La verdad! O sea, no estudia comunicación. Está muy fea la carrera. Es que yo creo que lo feo son los maestros. De verdad, si me están viendo, son muy malos. Te van a reprobar. ¡No, no, no! Te faltó un año. Huenle a seguras, terceras. ¡Vámonos por orden! ¡La van a recañar, Chavis! ¡La van a recorriendo a la escuela! Tenemos una libertad para opinar. A ver. Si ella considera que eso está pasando, tiene que decirlo. O sea, no te enseñan nada. Los maestros van... ¡Nombres de maestros! ¡Nombres! Te ponen... No, ni me lo sé. Te ponen algo ahí de que, meh, ponte a hacer esto, ponte a leer. Y es como, ¿qué me vas a enseñar? Y ni siquiera practican nada de medios. O sea, no están informados. De verdad, no saben. Entonces, como... ¡En mi humilde opinión! ¡No me maten aquí! ¡No, no, no! ¿Se respeta? Yo lo estoy diciendo, cada quien... No, yo creo que los que han estudiado comunicación de aquí pueden decir lo mismo que digo yo. ¡Es cierto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor Chavana! Yo también tuve una situación complicada en la carrera de comunicación. Pero, ¿dónde estudió usted? Yo estudié en Durango, en la UAD. O sea, ¿estudió usted en Durango? En Durango. O sea, no estamos hablando de la misma universidad. Ah, no, no, no. Pero de la misma carrera, sí. Pero de la misma carrera, sí. Nuevo León. ¿El autónomo de Nuevo León piensa lo mismo que ella? No, a mí sí me tocaron maestros muy buenos. Pues, felicidades, qué chido. Porque cambiaron el plan de estudio y nada más quieren que des clase tú. Sí. O sea, usted está ahí. Estuve, me salí por lo mismo.